¡Hola estudiantes! ¿Cómo están hoy? El día de hoy vamos a escuchar una historia que se llama Connections en la página 36. Y antes de leer, ve y responda la pregunta. ¿Qué tipo de peces están en la imagen? ¿Qué tipo de peces es? ¿Qué es el pez? ¿Qué es el pez contra el corriente? ¿Dónde vienen? ¿Qué es el pez contra el corriente? ¿Qué es el pez contra el corriente? ¿Qué está haciendo el oso? Vamos a escuchar esta historia para comprender un poquito más. Pueden seguir la lectura en su libro o en la pantalla. Escucharlo. Track 16. Story. Connections. Part 1. Bob y Betty primero nos vimos cuando eran los ojos. Bob looked around for their mom, but couldn't see her. All he could see was Betty, and a few hundred other brothers and sisters. Two months later, Bob hatched. He was small and felt a bit scared, so he stayed at the bottom of the pool. There was still some egg yolk left, so he ate that for a week or two, until he grew bigger. He was just finishing the last of the yolk when Betty bumped into him. Come on, small fry, she said. Time to face the world. As soon as Bob and Betty swam out into the pool, they saw their mom and dad. It was sad that they were dead, but looking on the brighter side of things, they were good to eat. Bob and Betty stayed close to their siblings and played in the pool until they were bigger. Then they started to make their way down the fast-moving stream. This is easy, Bob told Betty. I wouldn't like to go in the opposite direction. I've got news for you, bro, Betty thought, but she said nothing. Muy bien, entonces esta historia habla sobre como las etapas, desde que son unos huevecillos los peces, y cómo sus papás pues mueren por ahí, ¿verdad? Y hasta que se hacen unos peces adultos, se llaman Bob and Betty. Muy bien. Y esta historia tiene continuación, tiene varias partes, poco a poco la vamos a ir entendiendo. Y vamos a ir a nuestro practice book en la página 36. Y bien, aquí vamos a responder, ustedes van a responder, what are Betty and Bob doing? ¿Qué están haciendo? Pueden leer la lectura, ahí viene que aquí están saliendo de los huevecillos. Esa acción se llama hatching. They're hatching. Entonces, bueno, esto sí les voy a ayudar. They're hatching. En la número dos, se están comiendo a los propios huevecillos. Eso comen. They're eating egg yolk. En la número tres, pueden volver a ver su libro, ¿eh? Si tienen dudas. They're eating one of their dead parents. Se comen a sus padres que ya están muertos. The number four, they're swimming down the stream. Yes. Andan nadando en la corriente. Y van a responder estas preguntas de comprensión. Pueden volver a leer la lectura. Are Bob and Betty siblings? ¿Son hermanos? Yes, they are. Who is smarter? ¿Quién es más listo? Is it safe for newborn fish to leave the nest? ¿Es seguro dejar como el nido para los peces? Do you make sure someone died after lying their eggs? ¿Son peces? Son salmones. ¿Mueren los papás cuando dejan sus huevos? Yes, they do. Is it safe for young salmon to eat their dead parents? ¿Es seguro comerse a sus papás? Yes, it is. Why do you think young salmon swim down the stream? ¿Por qué creen que los salmones bebés jovencitos nadan por la corriente? No sé, si la respuesta va a variar porque es su opinión. Because they need to go into the ocean. I don't know. What do you think? ¿Qué piensan? Ok, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.